Estos sujetos asesinaron con arma de fuego a Manuel de Jesús Vilorio Canales de 50 años el 9 de junio pasado mientras distribuía harina en el barrio Santa Lucía de Zacatecoluca. El móvil del hecho era el robo, producto de la venta de ese día. Es una estructura criminal, una banda que opera a nivel nacional, que según nuestras investigaciones y análisis de inteligencia, el último hecho lo habían cometido a finales del año pasado. Ellos, durante el año pasado, cometieron un total de 40 hurtos y robos en diferentes lugares del sistema financiero y en algunos negocios. Tras la eficaz labor de la Policía Nacional Civil, se logró la captura de los sujetos vinculados al homicidio de Vilorio Canales identificados como Moisés Alberto Hernández, miembro activo de la Pandilla 18, y José Luis Martínez, alias Paniagua. Tenemos una misión con la guerra en contra de las pandillas, que es erradicar este cáncer. Pero también, todos aquellos, aquellas bandas o bandosos que piensen que hay terreno fértil para poder hacer sus actividades criminales, cuidado. Tenemos la fortaleza de nuestras instituciones, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, con todas las herramientas para poder ponerlos tras las rejas. Las autoridades de seguridad señalan que continuarán realizando este trabajo en contra de las pandillas y de cualquier otra organización criminal que pueda estar operando en el país. Los capturados serán procesados por los delitos de robo y homicidio agravado. Alex Landaverde, Noticiero El Salvador